Y continuamos con más de Martes de Alebrijes aquí en MVM Deportes y recuerden que el teléfono del estudio es el 205-6300, también usted nos puede encontrar en el Facebook, aparece como MVM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo en el Twitter aparece como Gustavo MVM, el mío es Mayeli MVM, también nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación y como todos los días siempre les mencionamos y les recordamos que si no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche no se preocupe puede usted ver la información deportiva más noche a las 11 y media y al siguiente día bien tempraneros nosotros estamos a las 7 de la mañana así es que no hay ningún pretexto para que usted se pierda de todo lo que MVM Deportes ofrece Gustavo. Es correcto Nayi, bueno pues ahí están los horarios en el cual usted puede disfrutar de este gran programa de MVM Deportes en diferentes secciones que tenemos, lunes de Guerrero de Oaxaca, martes de Alebrijes, miércoles Pantera del Valle, jueves con respecto a todo el deporte nacional e internacional y local y viernes pues viernes de Blutters que bueno este fin de semana no hubo la oportunidad pero lo pasamos el día de ayer así es que ya sabemos que dejaron los de cajón los viernes son de Blutters, ahí está todo lo que usted puede disfrutar de este programa de MVM Deportes. Continuando con nuestra información de Alebrijes de Oaxaca resulta ser de que el equipo luchó, hizo su mejor trabajo pero veamos esta información. Alebrijes de Oaxaca terminó su andar en el torneo closura del ascenso MX pues el domingo perdió con marcador de tres goles a uno ante Dorados con la frente en alto y con un gran manejo de balón durante todo el partido, Alebrijes no pudo en la vuelta de los cuartos de final. Dorados inició el partido con gran intensidad, dio dos pasos al frente con prontitud, Roberto Urnutze fue el artífice del par de goles que pusieron delante a los oaxaqueños, primero con una definición casi sin ángulo de disparo y después con un cabezazo certero hizo temblar las redes, la fiesta se desató de inmediato en el estadio Banorte. En el segundo tiempo cayó el descuento de los Alebrijes, los visitantes reaccionaron con el complemento, Dani Santoya se metió en la zona de riesgo y con base en el esfuerzo logró dar el pase a la red dejando atrás a los defensas era el minuto 51, sin embargo, Urnutze metió el tercero y definitivo para el pase a semifinales, para MBM Deportes, Jair Toledo. Gustavo, caray, se nos va el aliento nada más de recordar que no se pudo esta vez. No se pudo, buen juego, la verdad, lucharon, Dani Santoya metió un gol en el segundo tiempo para acercar al equipo visitante en ese entonces Alebrijes, Churpias Moreno puso un buen pase para Dani Santoya, pero bueno, hasta ese momento nos duró el 2-1, pero nos duró muy poco el gusto porque Dorado volvió a atacar y anotó un gol más para un 3-1 final. Así es, y fíjate que ahora Alebrijes de Oaxaca se despide del coloso discotel, vamos a ver cómo se despidieron. Después de la eliminación en los cuartos de final de Alebrijes de Oaxaca, este martes el equipo rompió filas y de paso se despidieron del inmueble, en el cual jugaron por dos años en el Estadio Benito Juárez. Tal y como lo dijo el gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cue Montagudo, el estadio que se edifica actualmente en los terrenos del Tecnológico estará listo para el siguiente torneo. Por ello, esta fue la última vez que los jugadores estuvieron en el estadio, que fue edificado para los históricos chapulineros de Oaxaca en la década de 1980. El proyecto del gobierno del Estado es demoler el emblemático inmueble para dar paso a la construcción del archivo general. Ahora solo se contarán las famosas anécdotas del campeonato de los chapulineros, así como los distintos partidos que dejaron huella. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno pues, Santiago San Román platicó para las cámaras de MBM Deportes. Acompáñanos. El mediocampista Alebrijes de Oaxaca, Santiago el pingüino San Román, dijo sentirse contento con el torneo que jugaron. Al igual recordó que queda un año del proyecto para ascender. Este es el plazo en la proyección ideal que se tiene en el equipo, en la franquicia, pero el proyecto de Oaxaca es a largo plazo, sin quitarnos la responsabilidad para nada. Yo creo que hemos vivido cosas que nos van a servir mucho. El mismo este torneo yo creo que nos va a servir mucho para lo que se viene. Yo creo que hay mucho más cosas positivas que negativas. Y bueno, vamos con esa firme idea para preparar bien el siguiente torneo, a ver cómo se refuerza el equipo, prepararlos de mejor manera y aprender de lo que nos ha pasado para que ya no pase. Afirmó sentirse triste porque al final de una temporada jugadores llegan y otros se van. En ocasiones no vuelves a ver a tus amigos por cuestiones del fútbol. Es difícil, siempre es difícil, sobre todo porque nosotros lo sentíamos y más como cerramos el torneo, nosotros queríamos que podíamos llegar mucho más lejos de lo que llegamos. Siempre es difícil estos días porque tú ves amigos que a lo mejor por cuestiones del fútbol, de la vida, ya no vuelves a ver. Entonces yo creo que siempre es muy difícil, pero bueno, nos quedamos con los bonitos recuerdos, con todo lo que hicimos durante el año, con todo el trabajo y te digo, esto sigue, vamos para adelante. Al preguntarle su sentir, ya que podría ser la última vez que pise el Estadio Benito Juárez, mencionó sentirse triste, pero al mismo tiempo feliz. Totalmente hacía, desde que venía entrando la verdad es que lo pensé y pues es una tristeza, a mí la verdad es que me gustaba mucho, yo me sentí muy identificado, pero bueno, yo creo que siempre es por algo, dicen que nunca se cierra una puerta sin abrirse una mejor y ahora vamos a tener un inmueble espectacular, digno de Oaxaca, digno de esta afición y bueno, pues a empezar con el pie derecho. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, para MVM Deportes, Jair Toledo. Y el timorel de Alebrijes de Oaxaca, Ricardo Rayas, aseguró que su equipo regresará con bríos renovados, vamos a ver cómo no lo dijo. Con el reflejo de cansancio y con la mente puesta en el siguiente torneo, el entrenador de Alebrijes de Oaxaca, Ricardo Rayas, expresó su sentir con el torneo, donde fueron eliminados. A la mitad del torneo parecía que iba a ser un torneo que se iba a ir, que iba a ser muy complicado, pero después, bueno, todos unificamos criterios, reforzamos, redoblamos el esfuerzo y logramos calificar, eso no es que salve el torneo, pero sí le da un matiz diferente. Estuvimos cerca de ponernos en la antesala de la semifinal, después de tan irregulares que fuimos, después de tener muchos lesionados, entonces en ese sentido, creo que en términos generales el torneo fue bueno, pudo haber sido mejor, pero bueno, al final no pudimos hacer algo diferente. Al cuestionarlo sobre qué jugadores están en planes para la siguiente temporada, dijo que entregará un reporte y tendrán que notificar de inmediato a los jugadores que no permanecerán. Nosotros en cuatro torneos hemos calificado en tres, dentro de esos cuatro torneos atravesaron algunos torneos de copa, ya jugamos una final de copa, entonces el paso por aquí no ha sido en vano, hemos llamado la atención, hemos hecho ruido, es obvio que uno siempre trabaja para conseguir las mejores cosas, pero como ustedes bien lo dicen, falta un año donde nuestra elección de lo que vamos a hacer tiene que ser sin margen de error, tenemos que preparar un equipo que sí nos permita conseguir lo que todos los equipos buscan conseguir en esta división, que es el ascenso. Ahorita lo que resta, bueno, de mi parte es presentar un informe, reunirme con la directiva, ver qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y ya a partir de ahí podemos pensar en cuáles van a ser las opciones para el equipo. Por último, mencionó que para la siguiente temporada los aficionados pueden esperar un equipo luchador, van a tratar de ganarlo todo para ascender. Pues primero un estadio nuevo, parece, y después, bueno, con la misma intención que nosotros siempre hemos arrancado los torneos, de presentar un equipo que nos permita pelear por cosas importantes, entonces por eso va a ser muy interesante aprovechar este tiempo, hacer un análisis bien, a conciencia de lo que necesitamos, tener una excelente elección de la gente que va a venir, porque también esta parte no se logra, billetazos, o sea, yo estoy convencido de esa parte, yo soy un convencido del trabajo, hay que elegir bien a la gente que venga y se sume a esa parte de trabajar, de que su mismo talento nos permita conseguir cosas, y bueno, ya la directiva tendrá que hacer un esfuerzo en ver en qué jugador se invierte más o se invierte menos para fortalecer el equipo. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está la información, y bueno, pues, ¿qué te parece, Nay, si nos vamos a nuestro corte? Y después del corte... Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos. A continuación.